Internacionales, un nuevo caso de violencia policial y racismo sacude a Francia. Cuatro agentes fueron suspendidos tras la paliza que le propinaron a un productor musical negro en una escena que fue grabada por varias cámaras de seguridad. Sacude a las más altas esferas del Estado. Toda Italia despidió a Maradona, el rey que dejó huérfana a Nápoles. Personalidades de todos los ámbitos manifestaron su pesar por la muerte del 10. Nápoles levantó altares en las calles y convocó a un aplauso gigante en su homenaje. El coronavirus no da respiro y además de Europa, vuelven los rebrotes en Asia. A nivel mundial, el país más golpeado sigue siendo Estados Unidos, con casi 2.300 muertos en 24 horas. Máximo en seis meses, en medio del peor pico en el país. Máximo en seis meses, en medio del peor pico en el país. Máximo en seis meses, en medio del peor pico en el país.